Muchas gracias, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Bueno, señores, vamos a hablar un poquito de tenis, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el hombre es el número uno, pero también es el número uno de hacer lío en todo el mundo, de Dioscovich, ¿no? Exactamente, está en un hotel esperando su sentencia ante las autoridades federales de Australia para ver si puedo o no jugar el abierto. No es un mal tipo, es un tipo, la verdad, agradable, pero esto que generó la libertad... Tiene un papá complicado. Y el papá complicado, dice, mirá cómo tienen a mi hijo. Eduardo Pupo es periodista, conoce y mucho estos temas, por lo menos del tenis. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, Tocayo. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Contame un poquito, ¿cómo venís siguiendo este tema? ¿Lo ves en relación al deporte? ¿Es personalísimo? ¿Tiene que ver con él? Sí, decía en la entrevista del otro día aquí mismo que es una noticia que fue mutando, ¿no? Cada cinco minutos, diría, y hay que chequear redes de manera constante. A esta altura el conflicto seguimos sin tener, ¿no? Precisiones oficiales y validadas, sobre todo. Y también que se torna un poco complejo y tal vez, diría yo, irresponsable, ¿no? Opinar sin tener todos los papeles a la vista. Pero es un conflicto que roza lo político, lo diplomático y, por supuesto, lo sanitario. Lo que sabemos a esta hora es que los abogados de Djokovic presentaron un escrito de unas 35 páginas, según se dice, donde aseguran que el serbio dio positivo por segunda vez el pasado 16 de diciembre. Y esa sería, entonces, la prueba de inmunidad que manejan ellos para poder revertir la deportación. También hay pruebas, bueno, de que estuvo en actos públicos el 17, el día después. Hay fotos de eso en Serbia, ya contagiado. Pero eso creo que escapa, ¿no? A este tema. Imagino que es una contravención en su propio país. Para quien no conozca el tema y nos está siguiendo, a ver, Djokovic, número uno del tenis, se negó a vacunarse. Él es anti esta vacuna. Él no se quiere vacunar. Y entonces, y Australia no admite a aquellos que no están vacunados. Bueno, y ahí comenzó el problema. Aquellos que no están vacunados y quienes tienen Sputnik tampoco, porque pasó con una tenista rusa. Sí, no está validada la Sputnik en Australia. Claro, 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 claro. Y eso me parece una locura. Sí, bueno, ayer también la checa Renata Boracová, que juega mayormente dobles, que pasó el corte fronterizo primero, incluso entró a Australia, jugó un torneo, fue arrestada y fue trasladada al mismo hotel que Djokovic, pero no va a protestar la medida, según parece. Y también buscaban a un árbitro, a un juez de línea, creo, en la misma situación, ambos con la misma exención que el serbio. Por eso es todo bastante raro, ¿no? Eduardo, hablamos de Djokovic, hablamos del gobierno federal, del gobierno de Victoria, pero ¿cuán poderosa es la federación australiana, la organizadora del torneo? Sí, bueno, obviamente es una de las que organiza los cuatro mayors, ¿no? Los cuatro grandes torneos, y Australia es uno de los más tradicionales. Y es evidente que acá hay un gris, ¿no? Como que desde el gobierno de Australia parece que le aseguraron, le advirtieron a Craig Tilley, que es el director ejecutivo de la Abierta de Australia, dos veces diciéndole que sin vacunación, y con el antecedente de haber contraído COVID por lo menos seis meses antes, que debería ser un motivo de inmunidad. Eso le habían dicho que no. Pero evidentemente es un error, pensamos, ¿no? Porque repito que todo es muy irresponsable tirar data sin tener los papeles a la vista. El error lo cometió Tennis Australia, al informarle a Djokovic que podía entrar sin vacunación, y que sí podía con los anticuerpos de los seis meses. Y Djokovic, Djokovic creo que viajó con ese ok, ¿me entendés? O sea, como que supuestamente él estaba convencido de que estaba bien, pero llegó a la Border Force y de manera automática le dijeron, señor, vaya al hotel de refugiados. Tilley también dijo que el Abierta de Australia necesitaba a Djokovic, que era fundamental que jugara. Claro, claro. Sí, sí, sí. Es obvio que hicieron todo lo posible. O sea, el director de un torneo que tiene al número uno del mundo, que ganó nueve veces, que es una atracción sin ninguna duda en todos los torneos en que va, creo que quizás saltó esa regla. Pero si cometió un error de procedimiento, Djokovic está bien que esto pase, pero si aceptó las reglas y presentó los papeles, está bien que apele, ¿no? Por más que pierda el reclamo en el juicio de este lunes. Yo voy a salir de este tema, y ya que lo tengo a Eduardo Pupo, y vamos a hablar unos minutitos de Vilas, porque Eduardo Pupo es quien llevó adelante el documental de Vilas. Excelente. 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 Lo he felicitado más de una oportunidad. Y también es responsable, o es gran parte responsable, del espacio Vilas en el Club Náutico de Mar del Plata. ¿Cómo va ese espacio, Eduardo, allí en Mar del Plata? Bueno, se inauguró ahora hace dos semanas nada más. Obviamente fui a la inauguración, y más tuve en toda la previa, ¿no? Una semana antes para montar las últimas cosas. Quedó muy lindo. Es un espacio muy, muy sincero. O sea, todas las cosas que están ahí pertenecen a Guillermo Vilas. Como decía yo, si uno raspa el grip de una de las raquetas, va a saltar el ADN de Guillermo Vilas. Así con la indumentaria, las vinchas, el calzado, todo lo que él utilizó, parte del tesoro, ¿no? Que obviamente, cuando él me deja todas las cosas, son millones. O sea, en todo lo que ubicaste ahí, es parte de lo que se ve en el documental que te entregó Guillermo. Claro. Claro, sí, lo que él, cuando él se va en diciembre de 2016 a radicarse a Mónaco, me dice, bueno, toma, acá está la llave, hacete cargo. Es una mochila grande, ¿no? Una responsabilidad, un peso muy, muy, muy grande, pero que tiene que ver también con la confianza que se fue generando entre nosotros, ya no como periodista y como jugador, sino entre amigos, ¿no? Porque uno va generando eso. Porque cuando me pide que le haga el libro... ¿Y ese espacio en el Club Náutico y en Mar del Plata lo puede visitar cualquier público en general? Sí, está abierto por ahora, sábados y domingos por la tarde, pero creo que se va a abrir también durante la semana, ¿no? Para que los que estén vacacionando, al menos, de manera transitoria, puedan entrar. Pero está lindo ese espacio. Era necesario. Sí, es para... Hay mucha lectura, o sea, hay mucha infografía para el que le gusta la historia, que se tome dos horitas para leer todo lo que hay ahí. Gracias, Eduardo, por tu tiempo, como siempre. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. ¿Sabían que existía ese espacio?